¡Hola muchachos, muchachas, amigos, amigas! Yo soy J. Vásquez, soy el productor de Xibalba y dueño de Rift Software. Hoy vamos a hablar un poquito de Serapia del Juego. Para empezar, el nombre de Xibalba, esto es referencia a... Bueno, es el nombre que los mayas le daban a su inframundo. Así como los aztecas tenían que el Mictlan, que el Tlaluc, que el Omeyocan, los mayas tenían Xibalba, ese es el nombre de su mundo de los muertos. Este juego, pues, como ya algunos habrán notado, tanto por la ambientación que se ve ahí en el fondo, como si habrán probado la demo, este juego está ambientado en ruinas mayas, siguiendo el estilo de juegos de shooter clásico, como lo que era Doom, Wolfenstein, Nuken, Quake, etc. En este juego, tú tomas el control de Akoat, que significa Serpiente del Agua. Un joven maya de tribu, se puede decir, modernas, actuales, que viven un poco marginados, y a la vez no tantos. O sea, siguen existiendo los mayas, ya no son lo que eran antes, pero se puede decir que todavía existen, al menos en lo que es su cultura, o gente que mantiene sus tradiciones, o que tiene cierto conocimiento de ellos. Un día, un grupo de narcotraficantes va a su pueblo, roban un tesoro, y es esta tarea de Akoat, ir a recuperar ese tesoro. Sigue el resto de los narcos, hasta unas ruinas maya, que él nunca había visto antes, y que aparentemente no estaban deshabitadas. Y es ahí donde comienza toda su travesía. Y el por qué nombre de Shivalva, porque el personaje realmente está descendiendo hacia el inframundo. Alerta de spoiler. Entonces, bueno, pues vamos a probarlo. No vamos a darle muchas largas. Vamos a darle aquí a New Game. Aquí están las dificultades, como podrán ver, aquí están las, que son las más, entre las normales y más difíciles, que son referencia a títulos de canciones. Esto fue idea de Roberto Gómez, porque le maman estas canciones. Está la dificultad máxima, que es a toda madre, que es esta planeada como una especie de broma, vamos diciendo, en la que realmente está hecha para que no la puedan pasar, para que sea muy difícil de pasar, o no la pueda pasar a cualquiera. Así que si quieren probar la demo y pasarla en esta dificultad, o cuando salga el juego completo, tratar de pasarlo aquí, grábense, me lo mandan, y los vamos a poner en el Salud de la Fama. Y la dificultad más fácil, Video Game Journalist. Esto es, te vuelvo a repetir un poco la sustancia en juegos como Wolfenstein, en que la dificultad más fácil es Can I play Daddy, o Puedo jugar Papi, y el protagonista aparece con la cara triste, un chopón y un gorrito de bebé. Básicamente el juego se estaba burlando de ti desde el principio por elegir la dificultad más fácil. Y aquí es un poquito similar, más no tanto, porque créanme que yo prefiero que jueguen mil veces, mil veces prefiero que jueguen en esta dificultad, que la pasen, que se diviertan, y como dije, que pasen el juego, prefiero que pasen el juego, a que traten de probar que la tienen más grande que los demás y se estén estresando en las otras dificultades, en Ronto de Heals, si no lo pueden pasar. Y también porque está planeada para periodistas de videojuegos, para que sea fácil para ellos, para que puedan jugar, hablar del juego, sin tener el estrés de que los estén mate, y mate, y mate. Así que bueno, yo como uno de los desarrollos principales, déjenme decirles que el juego, para vivir la verdad, la experiencia de Shivalva, es jugarlo en Fortnite Zone. Podría decir que Video Game Journalist es muy fácil, es todo un free, es fácil, dispuesto al giro, es normal, Fortnite Zone es difícil, muy difícil, es el Ronto de Heals, y a toda madre es imposible. Entonces yo voy a agarrar el Fortnite Zone, aquí tenemos una imagen de Akoatun, siguiendo el resto de los narcos, viendo ahí uno que está como cadáver, este es arte de Daniel Molina Paredes, quien ha hecho las portadas de mis libros, y como verán, pues tuvo una excelente mano para reflejar aquí unas mayas antiguas que parecen estar abandonadas, y ahí al buen Akoatun. Ok, como podrán ver aquí vamos a ver en Control Settings, el campo de vista, yo lo voy a ajustar, siempre pueden tener esta opción, porque si lo dejan muy cortito, algo así, algunos se pueden marear, y tenerlo así amplio puede ayudarles, yo voy a dejar el 85, aquí el Revolver, aquí un secretito, chido por lo que están viendo el video del desarrollador, para que entiendan, la lintermita con el NF, y aquí el diseño de la escopeta, de vuelta también hecho por Daniel Molina Paredes, Oh fuck, oh fuck, estos como, grandecitos, o que ven, algunos que les dicen, Porque hay una especie de yodas Aquí en el juego No son yodas En las culturas prehispánicas Estos pequeños duendes se conocían como aluxes o chaneques Los cuales se les atribuía Que eran pues traviesas Que hacían bromas Etcétera O que proponciaban que te perdieras en la selva Si quieren saber más Son libres de investigarlo Busquen el nombre de los chaneques Y podrán saber un poco más de ellos Los que se ven ahí Que una especie de hombre es lagarto o pez Originalmente el juego Iba a ser de otra temática Y queríamos que los enemigos principales Fueran hombres dinosaurio con armas Créanme, no fumamos nada Bebemos mucho, pero no fumamos nada No consumimos drogas Al final decidimos cambiarlo por criaturas de la mitología prehispánica Pero como ya tenemos ese sprite Decidimos utilizarlo Algo que deben entender de este juego Es que aunque sigue la misma lógica O al menos el mismo estilo Que juegos como Doom Tú no eres el Doom Slayer O el Doom Guy O como lo quieren decir Tú eres un joven maya Que no saben que chingados están metiendo Y tu única ventaja son tus armas Y que eres más rápido Que la mayoría de los enemigos A los que tienes que enfrentarte Y por ende Esa es tu única ventaja Para poder pasar bien este juego Uno debe ser rápido Debe ser agresivo Muy certero Y de esa forma El juego Al menos se vuelve un poco más gentil Porque realmente Parte de la belleza de este juego Es que es injusto Con ustedes Con los jugadores No es nada Codescendiente Con nadie Está tratando de matarte En todo momento Aquí está la plataforma Que activa la salida La encontré muy rápido Chido por los que están viendo esto Ponte el chalet que activa La hace especial Que me da mucha armadura Y aunque ahí está la salida Quiero que vean Por ejemplo Activar la plataforma Y cuando vean así Que las puertas están cerradas Es porque hay una plataforma escondida Que tienen que encontrar Y que le cambie el color De brillo esté a la cabeza Del dragón Madre de enano Quiero que entiendan algo Los enemigos O sea Así como tú los matas Muy fácilmente Ellos te pueden matar Ellos te pueden matar Muy fácilmente Siempre tienen que tratar Este de De mantener Un control De ellos Algo que también quieren saber Es que no están obligados A matarlos a todos Si conocen la salida Pueden ir directamente Hacia allá Como les decía Así que no te matan fácilmente A un enemigo Ellos te pueden matar Muy fácilmente Si los dejas Por eso es que La cuestión O la cualidad De que puedes moverte Más rápido Que ellos Porque es realmente Tu única ventaja No más que encontrar esto Porque lo voy a necesitar Ahorita en el siguiente nivel Es uno de los niveles Más difíciles Armas Los muy veteranos De los videojuegos Deben saber Que cuando en un juego Te dan así Muchas cosas Es porque se viven cosas ¡Ay wey! Ya me bajaron un chingo Estos cabrones ¿Por qué había tantos ahí? Quédame Es la verdad La primera vez que juego En esta dificultad Esto normal Lo estaba probando En Disposable Hero Para probar A ver Me encanta el lucho De los ojos De los narcos ¡Ah muérete! 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 Verga, ¿qué es esto? Ah, fuck Alabado sea el señor por los escopetas recortadas Tu furro de mierda Ah, otro pendejo Oh 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 ¡SALJADO DE MAI LISTRA! ¡Ay no! ¡Verga! ¡Ah, shit! ¡Ay, me tardé! ¡Dios santo! ¡No, no quiero! ¡Ay no! ¡No, no! ¡No estoy encontrando vida antes! ¡Dos pasos! ¡Dónde están los malditos! ¡Venga, no sé, hijo! ¡Ay no! ¡No quería tardarme! ¡Fuck! ¡Puntos lagartijas! ¡Puntos lagartijas! ¡Ah, fuck! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! Bastardos Perdón si no hablo, es que realmente estoy muy tenso Hicimos un buen trabajo aquí Andrés, hiciste un excelente trabajo con este mapa Bastardo Y hicimos un excelente trabajo con las armas Hasta enano de mierda Colusión de escopeta Uff, 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 uff Unano de mierda Ah, vean que todo lo que me bajaron estos bastardos Donde, 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 donde Ahí estás Uno Ay, enano de mierda Miren, ya vieron las armas Y dejé a un estupido echarle que a sentarse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 No